Amable, ¿quién? Compare, tú dime, tú los conoces, tú conoces a tu gente, ¿tú sabes quién es el más guatoso, más fiestoso, más bailador soso? Bueno, es que hay diferentes aquí, pero... Hay diferentes, a ver, ¿cómo catalogas a este? Esto no... nada, nada, es este... ¿Animado? Ambientosillo. Ambientosillo, ¿el chaparrito? Este es más serio, más serio. Este es una bonita para bailar. Yo pensaba que era un niño. Ok, compare, tú eres el primero. Que se va bien, compare, entre los dos. Tú eres el primero a empezar. Ok. Él sabe bailar la macarena, también nos puede enseñar. La macarena, este baboso. Macarena, pues si no es la macarena, es el booty, chale. Ok, sale, tú primero, venga, vámonos. Un, dos, tres, bien. ¿Aquí se baila? Baila, baila desde allá, para que vea cómo se baila. Mira, mira. Así se baila. ¿Qué dice? No la ponemos a bailar acá porque nos quiebra toda la escenografía. Va. Lalo. Todos. Órale. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Que le suba más a la música. Súbale la música, quiere que le suba la música. Bien. Y tú, andamos en esto, si fuéramos bueno para bailar como bailarines, güey. Comparito, pero el que es bueno, al que le pongan, baile. Eso sí. Sí. Tú, bebé. Tú, bebé. Tienes cara. ¿Eh? ¿Cara de qué? No. Tienes cara que quiere bailar el booty, chale, conmigo. Tanto. Va, viene. Súbele al maestro, viene. De veras, en serio que se pasan ustedes, muchachos. Pero bueno, en piqueta lo hicieron, muchachas. Necesitamos dar la calificación de las juezas que ellas tienen, ellas tienen con queso para las tortillas. A ver, que se venga por acá. Que se venga a bailar con nosotros. Ah, ah. Ay, sí. A ver, ¿y por qué no dices? A ver, que venga maraco. A ver. También. Ah. Porque tú ya estás aquí, compadre. Ah, ok. Calificación. Brianna. Todo bueno. Del 1 al 10. Sí. Pues le pone un 5. Compadre, que le pongan un guapango para que veas. Ah, muy perro. DJ. Sí, muy sabroso. Búscame un guapango. Un guapango, andale. Un guapango, andale. Un guapango, andale. Échale. Pues maraco, vámonos, compadre. Súbele. Pues no estás diciendo que guapango. Él pidió guapango. Carlos. Sigue. ¿Quieres a Carlos? No, no. Ese, ese. Hola, hola. Ok, ve a sacarte una morra. Sácate una morra. A ver, morra, ven para acá. No le hace, hombre. Orden, orden. Ven para acá. No le hace. Ahorita aguántate el quinientón. Aguántate el quinientón. Súbele. A ver, ¿qué vamos a ver? Y precisamente escogí a ella porque ella es de rancho. ¿La yende? Es la yende, va, va. Échale. Vamos a ponerle la muestra. Échale. Hay que ganarle. Al fin, quedaron de pareja. Carlos, ¿necesitas bailar? No sé bailar yo. ¿Eh? No sé bailar. ¿Por qué no? No. ¿Y por qué te pones colorado? Es el reflejo del suelo. Muchas gracias, muchachos. Un aplauso bien fuerte a mis amigos herederos. Y ahora sí, calificación, ¿cuál? Ok, calificación, mi querida... ¿Cómo se llama esta niña? Carolina. En la brocha. Hechos garras. Siete. Hechos garras. ¿Cuánto les pones tú, Brianna? Aunque bailó conmigo, muchachos. Y yo les pongo... Yo les pongo dos quinientos, ustedes dicen. Creo que gané. Pero bueno, no, ahorita les vamos a regalar un cassette de Alberto Benita con las tablas, porque bailaron bien. ¿Cuánto les pones?